Viajar es aprender, es alejarnos de la rutina y experimentar el placer de vivir. Los paisajes, calles y atractivos de cada lugar se convierten en experiencias únicas e irrepetibles. En OmniLife, cada año sorprendemos a nuestros empresarios exitosos con un destino inigualable. Y el 2019 no será la excepción. Israel. ¿Estás listo para vivirlo? Un país diferente a cualquier otro en el mundo, lleno de historia, cultura, arte, vanguardia y diversidad. La experiencia estará concentrada en estos mágicos y fascinantes territorios emblemáticos de la humanidad. Jerusalén, Río Jordán, Mar Muerto, Belén, Nazaret, Galilea, Tel Aviv. Un viaje con todo lo que podría soñar y más. Conoce, recorre, sorpréndete. Sólo con OmniLife puedes vivir estas experiencias. ¿Quieres degustar una cena exclusiva de una de las mejores gastronomías del mundo? ¿Te imaginas además que sea mientras contemplas las estrellas y la magnificencia del desierto? ¿O tal vez agradecer un año lleno de esfuerzos y logros con una misa especial para la gran familia OmniLife en uno de los lugares más espirituales del planeta? El momento es ahora. Tu lugar está apartado. Sólo tienes que creer en ti mismo y cumplir un sueño más. Este 2019, las calles de Israel se pintarán de morado. Y tú, tienes que acompañarnos. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!